¡Natalia, elegí un chico! ¿Eh? ¿Somos tigresamente bellas, mamá? Sí, sí, ¿sabes? No sé qué estamos haciendo en este lugar porque somos demasiado bellas. ¡A ver qué es el mundo! ¡Qué bellas somos, mamá! Sí, somos demasiado lindas, ¿no? Aunque no quieran, caen poco a poco. Con mis encantos yo los puedo dominar. De mí no pueden escapar. Yo sí que soy bella, mamá. Cuando me miran me han quedado bobos. Se paralizan, pues soy espectacular. De mí no pueden escapar. Bueno, no importa, no la piden. Esta tarea no es rutina. Nosotras somos genuinas. Ahora hay quien que engañará. Somos bellas. Sí, sí, somos bellas. Irresistibles. Irresistible, libertad Que peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Irresistible, libertad Que peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Los hipnotizo con mi pelo largo, con mi perfume los hechizos sin hablar De mi no pueden escapar Esta tarea no es rutina, nosotras somos genuinas Ahora quien quien ganará Irresistible, libertad Que peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Irresistible, libertad Que peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Yo soy única en lo que haces con mi música Divas en acción, somos pura diversión Y somos pura diversión Irresistible, libertad Que peligrosamente bellas, bellas Somos bellas Irresistible, libertad Que peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Y no sinners, divas No te ambas a ningún lado ¡Gracias!